El Ayuntamiento de Pozo Blanco comienza las obras de la nueva cubierta en dos pistas de pádel municipales. Izquierda Unida exige una solución definitiva para los embalses que garantice el abastecimiento de agua en el norte de Córdoba. El PSOE de Córdoba premia a Moreno Bonilla a activar un plan de ayuda ante la inflación que complemente la medida anticrisis del Gobierno de España. Ángel Romero Romero ha sido quinto en el Nacional Sub-23. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativo 54 y el lunes 11 de julio. El Ayuntamiento de Pozo Blanco ha iniciado las obras que permitirán que dos pistas deportivas de pádel municipales cuenten con una nueva cubierta para ambas instalaciones. El alcalde de Santiago Cabello ha expresado que el Ayuntamiento continúa potenciando y mejorando las instalaciones deportivas municipales con esta nueva actuación que tiene el objetivo de potenciar la práctica deportiva con regularidad a lo largo de todo el año, independientemente de las inclemencias meteorológicas, como evitar el sol directo en las horas centrales del día o la lluvia en los días en que hasta ahora no se permitía el uso de la instalación. El proyecto plantea la ejecución de una cubierta metálica continua para las dos pistas de pádel existentes, cubriendo una superficie total de 801,81 metros cuadrados. La cubierta tendrá unas dimensiones de 53 x 10 x 15,10 metros que envolverá las pistas 1 y 2 con el fin de protegerla. La instalación correrá a cargo de la empresa local Maya Halvis. Además, en dichas pistas se va a llevar a cabo una actuación de mejora en el suelo, consistente en la aplicación de un pavimento autonivelante que permita un mejor estado y uso del césped. Se trata de una nueva actuación en instalaciones deportivas municipales. Tras la renovación de los vestuarios en el estadio de fútbol municipal, la sala de fisioterapia y la sala de prensa, además de la reforma de las gradas, con más de 600 asientos individuales. También se ha realizado una reforma integral de los vestuarios y zonas comunes de la planta baja del edificio de la ciudad deportiva del municipio, con mayor amplitud y accesibilidad, así como nuevos servicios del estadio de fútbol municipal. Actualmente también se están llevando a cabo actuaciones en las pistas 3 y 4 de tenis, que consisten en mejor pintado de la superficie de juego, para que estén en las mejores condiciones posibles de cara al próximo torneo Open de Tenis Ciudad de Pozo Blanco, que tendrá lugar del 14 al 24 de julio. La delegada de Gobierno en Funciones, María Jesús Botella, ha presentado la nueva línea para la promoción de empleo juvenil en el ámbito local denominada Joven Ahora. La convocatoria se va a publicar hoy mismo en el BOJA y pondrá en marcha la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. La responsable territorial ha hecho hincapié en la importancia de trabajar mano a mano con los ayuntamientos, porque ellos son los mejores aliados en los territorios para desarrollar las diferentes políticas activas de empleo, como la que hoy presentamos. Es necesario y fundamental darles voz y escuchar su demanda, y lo estamos haciendo como se demuestra con iniciativa, como joven ahora ha insistido. La nueva línea para la promoción de empleo juvenil en el ámbito local se desarrollará en régimen de concurrencia no competitiva y los ayuntamientos y entidades locales autónomas solo contarán con 10 días para realizar su solicitud. Por ello, es tan importante darle la mayor difusión. Ya nos hemos dirigido también por carta a las entidades locales para informarles sobre ello, con información más específica que pueda ayudarles con la presentación de su proyecto. Ha informado María Jesús Botella, que ha señalado que los jóvenes menores de 30 años han sido uno de los colectivos más golpeados por la crisis. Con esta iniciativa, se pretende crear las condiciones necesarias para la fijación de la población joven al territorio y, por otro lado, apoyar el empleo en el ámbito local como factor estratégico de desarrollo socioeconómico. La Junta de Andalucía ha abonado más de un millón de euros para respaldar 23 proyectos de desarrollo rural durante el segundo trimestre de 2022. El delegado de Agricultura ha destacado que estos pagos se suman a otras iniciativas aprobadas por el Gobierno andaluz, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Los proyectos respaldados pertenecen a los siete grupos de desarrollo rural GDR de la provincia, que han recibido 1.221.654 euros por parte de la Junta. Como ha señalado el delegado de Agricultura, entre otros destacan 12 proyectos en los que los beneficiarios son ayuntamientos con iniciativas como promoción de recursos patrimoniales, instalación de juegos infantiles, mejora de instalaciones deportivas y culturales, construcción de jardines, rehabilitación de museos o potenciación de las infraestructuras turísticas. Parea resaltado del resto de proyectos financiados, siete relacionados con agroalimentación y ganadería, desde tres de modernización de almazara, otros tres de mejora de explotaciones ganaderas, ovina, caprina y avícola, y otro de maquinaria para preprocesado de pistachos en una explotación propia. Como ha explicado el delegado, estas ayudas están destinadas a apoyar la ejecución de proyectos en el marco de las líneas de ayudas incluidas en los planes de acción definidos de la estrategia de desarrollo local de las zonas rurales LIDER. El Grupo Provincial de Izquierda Unida y la Diputación de Córdoba ha mostrado su profunda preocupación por la situación que afronta el norte de la provincia como consecuencia de la sequía y llevar al pleno del mes de julio una proposición para exigir soluciones de carácter definitivo para garantizar el abastecimiento de agua para la población. Entre otras propuestas, Izquierda Unida plantea finalizar de manera inmediata las obras de conexión entre los embalses de la colada y Sierra Boyera, una infraestructura inacabada que resolvería la incomprensible situación actual por la cual el primero de los embalses, la colada, tiene suficiente agua que no se está poniendo a disposición del consumo, mientras que el segundo se quedará vacío en otoño. El portavoz de Izquierda Unida y la Diputación Ramón Hernández ha recordado que la obra está finalizada al 90%, pero desde 2009 los distintos gobiernos de la Junta de Andalucía no han ejecutado su finalización. Entre tanto, Hernández ha calificado de positivos los avances alcanzados en la última semana, que van a suponer una solución transitoria ante la acuciante falta de agua. Sin embargo, ha afirmado que lo que necesitamos no son parches, sino soluciones definitivas, ya que no se trata solo de salvar los muebles para el presente año, porque el problema de la sequía va a continuar con el riesgo de agravarse. Lo que está en juego señalado es la calidad de vida de miles de vecinos y vecinas. Hernández ha subrayado que al tiempo que completamos y modernizamos infraestructuras debemos impulsar un cambio en la gestión que hacemos de un recurso esencial como es el agua. Y eso pasa, entre otras cuestiones, por rechazar modelos intensivos de ganadería y agricultura que esquilman recursos al tiempo que sensibilizamos tanto a la población como al tejido empresarial de nuestro pueblo para una gestión eficiente del agua, adaptando el consumo a la realidad actual. El portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha defendido en el pasado pleno de la Corporación Provincial una moción para premiar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, activar un plan de ayudas para familias y empresas ante el alza de precios por la inflación. Los socialistas en la Diputación de Córdoba vamos a pedir a Moreno Bonilla, a la Junta de Andalucía, que ponga medidas tan bien como ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de España para paliar los efectos de la crisis provocada por la guerra de Ucrania. Vamos a proponer que incremente las partidas aprobadas por el gobierno de España, las de 200 euros para autónomos o desempleados, que cobren menos de 14.000 euros, que implemente dinero para aquellos sectores productivos a los que les va a llegar ayudas directas, como al transporte, a la agricultura, a la ganadería, que ayude a las familias que tienen problemas con el pago del recibo de la luz, de tal manera que el presupuesto de la Junta de Andalucía, y sé que no ha ejecutado todavía, sirva también para atender los problemas que tienen los andaluces y los sectores productivos de nuestra tierra. Y también le pedimos que implemente con medidas propias a las que el gobierno de España ha aprobado, que actúe, que le pedimos a Moreno Bonilla que no se ponga de perfil y que actúe ante la situación que estamos padeciendo en Andalucía. Y este sábado se celebró San Cristóbal en Pozo Blanco. Por la mediodía, concurso de habilidad. Con el camión se trataba de completar un recorrido sin pisar las rayas blancas. El tercer premio para Javier Navarro. Aquí está. ¡Se vichache! Y se lleva. ¡Aaah! 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 ¡El camión! ¡El camión! ¡Patro, patro, 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 patro! ¡Pete! 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 ¡Pete, N8 de Brande! ¡Pete! ¡Pete, N8 de Brande! ¡Papá! ¡Papá! Segundo premio. ¡Valentín! ¡1,58! ¡Vamos! ¡Otro tercer! ¡Otro tercer! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ja, ya, ya, ya! Segundo premio. ¡Si sale con 2 aqui! ¡Y el sobre con 50 euros! ¡Sácanos que todo el mundo lo piensas! ¡¡¡¡A puerta!! ¿Cómo lo vamos? 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 Paco Pedraja, 100 euros con premio. Hoy me cago, muy bien, muy bien, muy bien. Hoy me cago, la madre que me cago. Este sí se ha copiado, este sí se ha copiado. ¡Aquí se ha copiado, cabrón! Si alguien no estaba muero, no quiero ver los tiempos, estamos aquí apuntados, ¿vale? ¡Aló! Por la tarde, en la misa de campaña, recuerdo a los que ya no están, imposición de medallas a los recién llegados y reconocimiento a los jubilados. Ahora le vamos a hacer la imposición de la medalla al hermano mayor entrante y se la va a dar el señor alcalde, porque la hermana mayor saliente, María del Carmen Gerruza Aguado, no puede porque tiene una presente enfermedad, entonces le deseamos una pronta recuperación. Segundo, Moyano Calero. Ahora vamos a nombrar a los nuevos cofrades que entran en este año a nuestra cofradía. Miguel Coca Bacas. No está presente. Julián Benítez Delgado. Edurne Márquez Carrasco. Lucas Santoyo Gómez. María José Fernández Caballero. Ana Navarro Bermejo. Ines María Muñoz Moreno. Luna Gil Fernández. Muy bien. María del Valle Marcas López. Pedro Fernández Ramos. Laura Gil Fernández. Como es tradición en esta cofradía, nos disponemos a reconocer el trabajo que durante gran parte de su vida han desarrollado nuestros queridos cofrades, que en este año se han jubilado, y lanzamos un obsequio para que recuerden a nuestro titular. Juan García Cebrián. Y ahora por último, pero no menos importante, en nombre de la cofradía y la Junta Directiva en particular, queremos llamar a nuestro compañero Ernesto y amiga Felisa. Ernesto, has sido fiel a esta tu cofradía durante muchos años, siempre dispuesto a trabajar y pelear por ella, como cofrade y miembro de la Junta Directiva a lo largo de tanto tiempo. Han surgido muchos problemas, nuevos acontecimientos, alegría, etc. Y siempre habéis sabido salir adelante, gracias a tu colaboración y disposición. Hoy ha llegado el momento de tu despedida, pero queremos que sepas que tu Junta Directiva siempre estará ahí para lo que necesitéis y queráis. Gracias por tu compañía y dedicación, te echaremos de menos. Te deseamos mucha suerte y felicidad en esta nueva etapa. Y a ti, Felisa, muchas gracias por esa colaboración que siempre has tenido con la cofradía desinteresadamente. Gracias por acompañarnos siempre que te lo hemos pedido. Ha sido una satisfacción contar contigo. La cofradía de San Cristóbal os agradece vuestra colaboración y dedicación y que a él siempre os acompañe. Os hacemos entrega de un pequeño recuerdo. Y después, la tradicional procesión motorizada. La cofradía de San Cristóbal os agradecemos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. El Ayuntamiento de Pozo Blanco comienza las obras de la nueva cubierta en dos pistas de pádel municipales. Izquierda Unida exige una solución definitiva para los embalsas que garantice el abastecimiento de agua en el norte de Córdoba. El PSOE de Córdoba premia a Moreno Bonilla a activar un plan de ayuda ante la inflación que complemente la medida anticrisis del Gobierno de España. Ángel Romero Romero ha sido quinto en el Nacional Sub-23. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense y sean felices.